Luego de las declaraciones del plantel Santista de este lunes, el lateral Jorge Villafaña indicó que a nadie en el plantel le gusta perder, por lo que atraviesan una situación complicada en la Liga MX. Expresó que a toda costa deben salir de este momento incómodo no solo para los jugadores sino también para los aficionados y la directiva, ya que han depositado toda su confianza en ellos.